Incumplido el Diputado Verde, Eric Gustavo Miranda García, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, dejó plantado al presidente del Comité Cívico Pro Defensa de los Límites del Estado de Quintana Roo AC y a los integrantes del Comité Pro Doceavo Municipio, donde se abordarían los avances en la creación de Nicolás Bravo, el municipio 12 de Quintana Roo. Nicolás Bravo tiene todas las condiciones económicas, sociales para ser el doceavo municipio y nacería como un municipio de finanzas sanas, nuevo, y que permitiría darle atención a la gente de Nicolás Bravo, a la gente de las comunidades, de las 50 comunidades que tendría este municipio y el diputado se comprometió a que en una reunión que tuvimos con él se iniciarían los trabajos para hacer el trabajo socioeconómico que requiere y esto lo iban a hacer y se lo iban a pedir a la Universidad de Quintana Roo. La reunión que agendó el viernes era para informarnos cómo van, pero pues al parecer no le importó nada, lo agendó para el día de hoy y el día de hoy nos deja plantados. Los representantes de las comunidades rurales viajaron hasta Chetumal para sostener una reunión entre líderes de opinión e integrantes de ambos comités con el diputado verde, tal como estaba agendado, pero al llegar al recinto legislativo les informaron que no se encontraba Gustavo Miranda. Sobre todo que él se ha manifestado en favor de esta creación del 12º municipio. Ahora sí, no sé qué está pasando, pero sí vamos a venir próximamente. Ahorita se nos invitó a que platicáramos con el diputado Villatoro, no tiene caso platicar con él, entonces con el diputado Miranda, porque es con él que nos ha dado la cita para platicar con él. Dijo que han sido gestores, se ha presentado la propuesta, platicado y organizado las comunidades rurales para crear el municipio de Nicolás Bravo, el cual afirman que cumple con todos los requisitos para ser decretado el 12º municipio de Quintana Roo. Para Notivisión, Rocío Dorado.